Esto es Voces SJ y yo soy Henry Pucheros. Quiero encontrar sentido a mi vida. Esta es quizás una de las frases que me encuentro más acompañando a la gente y es normal que en cierto momento de mi vida tú quieras decir yo quiero encontrar sentido a mi vida. La palabra sentido significa dos cosas. Cuando una cosa tiene sentido es que tiene contenido. Y una vida con contenido es algo que quien lo vive dice cosas y expresa algo. Pero una vida tiene sentido cuando tiene una dirección. Cuando nuestros actos apuntan a algo es que realmente llena de contenido nuestra vida. Pero no solo es vivir con sentido. El cristiano vive con un sentido. Y ahí es la distinción básica. El mirar a Jesús y mirarle en esa perfección del amor que expresa la cruz y decir ese es el sentido de mi vida. ¿Qué es lo que Jesús dice a tu vida? Entonces tendrá el contenido que es Jesús y tendrá la dirección. Que también es Jesús. Te invito también a plantearte este tu sentido de la vida. Vivir con un sentido. ¿Qué dice Jesús a tu vida?